¡Hola! Hoy vamos a hacer un juego de búsqueda en casa. Buscamos con la vista. ¿Se animan? ¡Empecemos! ¿Encontraste algo? ¿Cómo te fue ahora? ¡Vamos, que corre el tiempo! ¡Rápido! ¡Seguro ya encontraste! ¡Vamos, que registro todo! ¡Estoy mirando que sea de tu altura, eh! ¡Seguro encontraste! ¡Muy bien! ¡Ya sé que puede ser! ¡Vamos, que corre el tiempo! ¡Eso estuvo buenísimo!